Ahí va, cuarteteando Dame esa cosita, dame Dame esa cosita, dame Dame esa cosita, dame Dame esa cosita, dame Es que cuando te veo yo me pongo muy loco Son tus movimientos en la pisa da calor Será que me pongo muy nervioso y me lo quejo Y es que tú, tú bailas como yo más quiero Dame esa cosita, dame Dame esa cosita, dame Dame esa cosita, dame Dame esa cosita, dame Es que yo, yo quiero que tú te prendas fuego Será tu cuerpito con ese pelo sueldo Quiero yo perderme y no alejarme de este sueño Que es bailar con vos, es lo que yo quiero Dame esa cosita, dame Dame esa cosita, vamos, vamos Dame esa cosita, dame Dame esa cosita, dame Dale, dale Vamos, bailalo, che Vamos, vamos, cuarteto Dame esa cosita, dame Dame esa cosita, dame Dame esa cosita, dame Vamos, vamos, cuarteto, cuarteteando Me gusta, me gusta Vamos, que sigue, que sigue Bien ahí, bien ahí En vivo, en vivo Amor, mi causa perdida Ahí va Por fin te encuentro y tú ya no te escondes Sé que no fue un error Ya no tendré que adivinar tu nombre Ni imaginar tu voz Mi intención es asustarte Por mirarte Más en lo normal Pero debo apresurarme Porque tú te vas Y no me voy a perdonar Si conocerte fue una causa perdida Y si no te vuelvo a encontrar Será por mala suerte No por cobardía Tú me logras enamorar Aunque podría negarlo una y mil veces Y no me voy a perdonar Si por nunca admitirlo Tú desapareces ¡Eh! Y no me voy a perdonar ¡Vamos! ¡Ay, me gusta! ¡Sí! Y no me voy a perdonar ¡Eso!